¡Suscríbete! 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 Nizjapi y amkaita jayari chinapag. Wattapur, 2023 Wattapuriris Jampis, equipos técnicos y amkaj ninkunawan janchis sulka suyukama watukurjaku, Wamanga, Jaen, Abancay, Piura, Huancabelika, Hinajatar, Chachapoyas, Chaipis municipiukunaman, gestión de tránsito nizjamanta y achachirjaku. Ancha chanayokunbeniogunatan firmar uniku, nioparictaja Fundación Transitemos Nizjawanmi, kaikunahakachkantukui imarureikunakalpechazhakanenpagmi. Izkainijipiñatagme, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, kunadis oficina huampas, konbenotaja firma urganiku. Chaianapakuipikajarunakuna, pisihuljillawangillanankupagpas. Chaenelataxi municipiukunaman, pas transito nanta, chunka capacitación kunata joikurjaku. Chaenelataxi internetakamapas, talleres virtuales nizjakunata joikurjaku, karukuna o kompi, akoso nizjakarupting, yachtarunakuna imataruraita yachaykunankupag. Kaibuilakuita, allintapuni, uyarikuichik, yachtamasi ikuna, pikunamiriki, kairuna, siminchikta, kechua, siminchikta, yachayita, munachkanku, paikunareike, kairiki, kaimiriki, apakun, jakurusu, pikunam, yachayita, munachkanku, paikunapaja, miriki, kai Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jatun yachayuasipi, Facultad de Ciencias de Letras y Ciencias Humanas, huasipi, centros de idioma, riksirachimun, kechua, simita, yachachinankupag, pikunapaj, huarmakunapaj, huayna, sipaskunapaj, klasikunamiriki, jayarinja, kaikim, sechainayatak, tawa punchao, enero, kiyapi, pajarin, mincha, punchao, kuna, kai, klasikunatamiriki, munachikanku, presencial, jainayatak, virtual, maikintapaz, akliallawa, jankunaha, manachayi, yachayu, yachtamasi, ikuna, ychajariki, kai, oruna, siminchikta, yachaspankun, huarmakunajariki, astawan, perusuyupakau, seininta, yachinintapaz, riksirinjaku. kai, oruna, siminchikta, yachinintapaz, kai, oruna, siminchik, yachtamasi, kuna, chaipi, karwapata, ailu, yachtapimiriki, mususkama, chikrinkuta, chaskichkanku, ñaupaya, chayikuna, manjina, ychajachayimantamiriki, huyari, kamoasun, chik, ñañanchik, flor, hidalgo, ñaña, imeina, yauka, chikanku, huyari, kamoi. Ayinyam, gracias por el pase, en estos momentos me encuentro en el centro poblado de Karwapata, en Lircay, Angaraes, porque el día de hoy vienen desarrollando una actividad originaria y tradicional, pues en estos momentos me encuentro con el presidente de la comunidad, el señor Juan Huilcas, quien nos va a contar en qué consiste, señor Juan. Señorita, buenas tardes, y buenas tardes a todo el puro, a Perú y al mundo entero también, ¿no? Bueno, yo hay que en Karwapata, comunidad, jato, jato, en comunidad cáneco, chaype, mugaynus, caña, carga, caeco, costumbres ancestrales, punta, taita, abuelo, y copa, ruzaininkuna, chaytam, te arishikaneco, imaraeco, manam, kusikuita, munaz, paraicucho, seno, asuanga, distrito, pe, gestión, pe, kaskhaeco, raeco, caechakunata, mañakum. Entonces, chayraeco, ñogaeco, hatarishikaneco, agrasikuneco, chayme, canangmanta, punta, manga, caega, guiñachis, jam, kanga, y masa, mejoras, jam, cae, costumbres, kuna, ganga, chayraeco, ñogaeco, guiñachinico. Muchas gracias. Claro que sí, señor Juan, acá también estamos pues con el señor Serapio, que el día, que el día de hoy asume la alcaldía, alcalde de Bara. Cuéntenos en qué consiste. Alcalde de Bara, caneco, cae, pe, churás, jam, no, gapasutei, misera, puikasusorio. Y gracias a que hachun, cae, TV, pero, fermación, gamus, jam, no, mucho, tagradecikone, cae, yahtam, cara, punta, manta, punta, tadim, me, cara, gipa, kunamame, arikai, chinkarura. Chayraga, me, kai, kuna, ngamorong, y kuna, mantaya, más valoras, cae, cae, gradicional, cae, culturan, manta, ka, gag, chichichanchanchanchanchanchanchanchanchanchenterro, TV, PERU, yape, Kauachikosunghi, ahaleghalay. Chayraga, alcalde de Bara, NAU, ATU, NOM,RAWARA, LIO, COUNENA, CAIHATAM, CARUAPATA, Y CHAIMANTAYA, LIO, ALGUASRIKUNAHATAM, NOGAYEK, MAJAYEK, CAPAISAKAU, MANIJANECO, NOGAYEK, PAPAISAKAU, TAMPAY, CASOANGKO, RUANGANKONO. CHAIMAN," NAU, PARIMARINA Y MASTAYA, AMAYA, CAIMANTA, SONCHIK, MAS DILANTIMAN, muchas gracias señor Serapio y en este momento pues estamos viendo con los distintivos coloridos, ropas tradicionales que vienen cultivando pues como ya lo ha dicho el presidente de la comunidad para que esta costumbre originaria no se pierda en el tiempo y todas las generaciones continúen cultivando, desde Carbopata volvemos a estudio, adelante con ustedes en este momento y en esta actividad en este momento en este momento y en este momento con el decreto supremo 129-2023 en este momento y en este momento el programa En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, por la UNESCO, el año 2010. Este año, como todos los años, los huacones, personajes característicos aquí en la zona, salen a danzar por el contorno de la plaza principal. Ellos son la máxima autoridad en estos tres primeros días del año. y como vemos aquí hay gran cantidad de turistas que han llegado a apreciar este baile que es único en el mundo. Aquí los huacones utilizan unas máscaras bastante grotescas, son máscaras de madera, talladas en madera, sobre todo en aliso también visten unas razadas de tigre y bueno este es el atuendo característico de los huacones modernos. Ayer, hoy y mañana danzan los huacones modernos pero el día 4 danzan los huacones antiguos. Entonces aquí estamos viendo esta representación artística, cultural, es parte de la cultura del distrito de Mito y del Valle del Mantaro, por qué no decirlo. Entonces estamos ante un baile que ha sido reconocido a nivel mundial. Y como vemos aquí hay varias personas que llegan interesadas en conocer de esta tradición. Y desde muy temprano aquí, pese a la llovizna que se ha presentado, han salido pues a la plaza principal los huacones y están atrayendo la atención de los turistas que como vemos aquí incluso visten ropa ligera, pese a que está siendo un poco de frío. Buenas, estamos en vivo para TV Perú. Yo hablo poquito de español, no mucho. Ah, bien. ¿De dónde viene usted? Noruega. ¿Qué tal? ¿Qué puede decir la danza? Me encanta Mito. Súper chévere. ¿Ha venido antes? ¿Qué? ¿Ha venido antes? No, primera vez. Primera vez. ¿Con quién vino? Con mi esposa. Disfrutando de la fiesta entonces. Los turistas incluso vienen del extranjero y estamos aquí pues apreciando esta danza milenaria. Es la información que nosotros queríamos compartir a esta hora del día. Adelante, estudios. 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 en la iglesia de San Sebastián. En la iglesia de San Sebastián, 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 La primera pregunta es que la autoridad alcalde Luis Pantoja, que es el Perú ONG, que es el convenio de Trabajo, no es el estado de Trabajo, no es la misma forma, no es la misma forma, no es la misma forma, sino la misma participación, ¿Qué es esto? ¿Cuál es el aspecto más lejos que más lejos? ¿Cuál es el problema? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.